Hola, ¿qué tal? Yo soy Jero Cronengol y el día de hoy estoy aquí para compartir contigo qué es la técnica del Wim Hof Método, el método de Wim Hof de respiración, cómo se hace y cuáles son los efectos positivos que deja en tu cuerpo. En el siguiente video te explicaré el ejercicio ya guiándolo paso por paso mientras tú y yo lo hacemos juntos. Pero en este momento voy a ser específico y puntual en cómo se hace, qué es y qué produce en tu cuerpo. Así que si estás interesado en conocer este método de sanación y fortalecimiento de tu cuerpo entero, quédate conmigo. Nos vemos del otro lado. Hola, yo soy Jero Cronengol y posiblemente si estás aquí es porque últimamente has visto que está esta sensación global que es Wim Hof. Wim Hof es un personaje que se hizo mundialmente famoso porque mientras le hacían una entrevista salvo a una persona que se estaba ahogando en un lado congelado. Al saltar estas temperaturas a menos bajo cero y no sólo poder nadar en el lago, sino sacar a la persona, de la noche a la mañana se hizo mundialmente famoso. Pero no fue hasta más adelante cuando le hicieron unos estudios al hacer ciertos ejercicios de respiración que se dieron cuenta que estos ejercicios de respiración que llevaba años haciendo estaban permitiendo que su cuerpo generara toda una serie de neuroquímicos extáticos que fortalecen todos los sistemas internos y que al mismo tiempo le permiten hacer todas estas grandes hazañas que lo han condecorado más de 30 veces con récords Guinness mundiales. No sólo considerados imposibles, sino también mortales. Ahora, Wim Hof empezó haciendo estos récords Guinness en los que lo congelaban vivo, en los que se metían a nadar a lagos congelados o por abajo del mar, inclusive, en el que le inyectaron una citobacteria que tenía pues realmente la posibilidad de mandarlo a estar sufriendo, vomitando con mareos y diarrea en unas pocas horas y que él con esta respiración en pocos minutos pudo erradicar completamente de su cuerpo. Este método se ha usado para tratar enfermedades autoinmunes, se ha usado para tratar tanto gente que tiene debilidad en ciertas partes del cuerpo, se ha usado para tratar dolores intensos, problemas psiquiátricos, así como para el hecho de poder fortalecerse y conseguir una vida más feliz, donde tienes más fuerza y estás más sano. Entonces, el método Wim Hof se separa en una serie de pasos que empiezan con 40 respiraciones diafragmáticas. Lo que intentas hacer en esta respiración es no respirar con el pecho, que es lo más común en los seres humanos, tampoco respirar del todo con el diafragma, que es la zona que sigue empezando debajo del techo y empezando y terminando unos dedos debajo del ombligo, y que además abarca con los pulmones los lados de las costillas. La respiración diafragmática lo que tiene es que te permite tomar mucho más oxígeno con mucho menos esfuerzo. Y al final hay que recordar que el oxígeno es la energía más importante que usa el cuerpo para energetizarse, para apoyar al sistema inmune, para apoyar al sistema nervioso, para apoyar al sistema inclusive endocannabinoide, entre muchos otros que funcionan mucho mejor cuando empieza a elevarse el ritmo cardíaco y cuando uno empieza a hacer estas respiraciones. Ahora, la respiración que vamos a hacer tampoco es del todo con el diafragma medio, que es esto que decíamos debajo del pecho hasta unos dedos debajo del ombligo, sino que llevamos el oxígeno hasta el diafragma pélvico, que es la parte más baja. Estamos hablando de un poquito más arriba de los genitales, que es toda la zona pélvica por dentro. Y de esa zona, una vez que la llenamos y sentimos el oxígeno aquí, mandamos oxígeno al diafragma, pecho, cuello y la base del cráneo. Y respiramos, inhalando y exhalando. Entonces se hacen 40 veces esta respiración. Poco a poco, al principio te va a costar hacerla continua, va a ser... Pero con el tiempo va a ir volviéndose más y más tendida y vas a poder continuarla y hacerla constante. ¿Me sigues? Si tú haces 40 veces seguidas esta respiración, lo que vas a hacer es que vas a estarte oxigenando. Y sí, sirve al principio hacerlo con la boca más abierta y haciendo este extraño sonido que puede llegar a sonar como un gemido, que es el... Y el suspiro después... Al hacer este sonido, al estar inhalando la máxima cantidad de aire que puedas, es común que empieces a hacer esto. Es común también que sientas un poco cómo se mueven los gases internos y que sueltes uno que otro. Como es común inclusive, tanto durante la respiración como durante la retención que estamos a punto de ver, que sueltes unas pequeñas gotas de orina. Es normal, ya que lo que esto te permite y has de entender es que la respiración es lo primero que se aprende para controlar las reacciones involuntarias del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que sin que tú lo pienses mientras me escuchas, tu corazón está latiendo, tus pulmones están produciendo una serie de químicos que pueden crear después de obtener toda la energía de los electrones en la oxigenación y que mandan al resto de los sistemas del cuerpo para que produzcan todos los químicos para que tú puedas estar sonriente y viéndome en este momento. Pero todas estas funciones suceden sin que tú lo pienses, sin que tú estés consciente de ellas. Por eso se llaman funciones involuntarias. Al empezar a controlar y dirigir tu respiración, estás controlando la primera función involuntaria de tu cuerpo que es nada más y nada menos que el respirar. Lo primero que haces al salir del vientre materno que es una bocanada. Ahora, después de estas 40 respiraciones, soltamos todo el aire, manteniendo alrededor de un 10 a un 20% del oxígeno que cabe en nuestro sistema, pero realmente intentando soltarlo más sin soltarlo todo. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a retener la respiración, normalmente lo primero que hacemos es inhalar mucho. Entonces, inhalamos, llenamos nuestros pulmones de oxígeno y CO2 y después de unos segundos nuestros pulmones empiezan a absorber todo el oxígeno y dejar el puro CO2 en los pulmones. Ahora, el CO2 por sí solo es venenoso y después de unos segundos tener puro CO2 dentro de ti empieza a generar un mareo, empieza a causar una sensación de malestar y es lo que hace que tu cuerpo diga necesito más oxígeno. ¿Por qué? Porque literalmente ya tomaste todo el oxígeno y dejaste el puro veneno flotando. En esta respiración, después de hiperoxigenarnos estas 40 veces, es normal que sientas un poquito o ligereza o un poquito de mareo mientras lo haces o inclusive que empiezas a sentir como si se paralizaran poco a poco tus extremidades. Es normal porque estás mandando oxígeno a todo tu circuito intravenoso. Estás haciendo que tus venas se llenen de energía, se llenen del oxígeno y al principio puedes sentir un poquito como que tu cuerpo empieza a tensarse, empiezas a sentir electricidad por dentro. Pero bueno, después de esta parte sueltas todo el aire guardando nada más el 10-15% y pasas a retener la respiración durante alrededor de... Lo ideal es llegar a los 90 segundos. Es normal, es muy común que al principio no puedas hacer más de 20-30 segundos, pero cada repetición que hagas vas a darte cuenta cómo puedes llegar un poquito más. Lo ideal es llegar a 90 segundos porque en los 90 segundos tu cerebro manda la señal crítica de que no ha entrado oxígeno y manda a todo el sistema nervioso el comando de que empiece a generar neuroquímicos que te ayuden a sobrevivir. Neuroquímicos que son increíblemente sanos para todo tu cuerpo y mente. Neuroquímicos que elevan tu energía hasta un 400%, que elevan tu capacidad de enfoque hasta un 300%, que elevan el funcionamiento de tu metabolismo hasta un 400%, elevan tu sistema inmunológico un 300% y al mismo tiempo están ayudando a llevar todo el oxígeno que tienes en la sangre al resto de tu cuerpo alcalinizándolo. ¿Qué quiere decir esto? Las bacterias y virus normalmente solo pueden esparcirse dentro de un cuerpo que no está bien oxigenado o que es muy ácido. Al hiperoxigenándote estás alcalinizando, o sea, desacidificando tu sangre y al mismo tiempo estás permitiendo que circule por todo el cuerpo alcalinizándolo también, limpiándolo de todos los virus y bacterias que puedas tener por ahí recorriendo. Entonces, 40 respiraciones para hiperoxigenarnos, seguidas de entre 30 y 90 segundos de retención. Vas a empezar a sentir que tu cuerpo te pide ya respirar y empieza a tensarse y tener como esta sensación de ¡ah! los músculos empiezan a ponerse cada vez más y más duros y como que se tensan y sueltan y tensan y sueltan y tienes la necesidad de ya dar la bocanada. Intenta aguantar 10 o 15 segundos de esta sensación. ¿Por qué? Porque mientras lo haces estás empezando a decirle a tu cuerpo ¡Ey! Yo tengo el control aquí, estate quieto, yo te manejo. ¿Y qué pasa? Que tu cuerpo sí tiene el oxígeno para durar otros 3 minutos en este estado, pero tu cerebro tiene miedo porque no sabe dónde está ese oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando puedes pasar este pequeño umbral de 10, 15 segundos de retortijones, de repente te das cuenta que llegas a un punto en el que ¡puf! Tu cuerpo ya entendió, ya le pusiste su tunda y el cuerpo empieza a seguir a la mente en vez de que la mente siga al cuerpo. Y en ese momento es cuando rompes una de las más grandes barreras mentales y entonces empiezas a tener poder sobre una de las reacciones involuntarias más fuertes que tiene el cuerpo que es la respiración y la sobrevivencia. Y cuando pasas ese umbral, cuando puedes aguantar esos 90 segundos, 2 minutos, a veces 3, 4, inclusive 5 minutos, no hagas esto debajo del agua porque te puedes llegar a desmayar al principio y no quieres desmayarte abajo del agua. Pero si empiezas a hacer esto, lo que pasa es que cada vez aguantas más. Y cuanto más aguantes sin respirar, más neuroquímicos estás generando. Estamos hablando de neuroquímicos que curan enfermedades psiquiátricas. Estamos hablando de neuroquímicos que ayudan a balancearte emocional, mental, física, e inclusive espiritualmente lo que sea que es el espíritu para ti. Y que realmente te ayudan a entrar en un contacto y un balance con todo tu cuerpo, permitiéndote ser más fuerte, más sano y más feliz. Y bueno, 40 respiraciones, 90 segundos de retención, empezando por 20, intentando alargarlo cada vez más. Y finalmente, una vez que ya no puedes más, tienes que inhalar profundamente y retener el oxígeno dentro 15 segundos. ¿Qué pasa? Que tu cuerpo empieza a funcionar como un dique, que se empieza a llenar y llenar y llenar de agua. Entonces, tus venas se empiezan a llenar de electrones, se empiezan a llenar de neuroquímicos durante este proceso. Pero cuando dejas de respirar, deja de haber ese movimiento que es ocasionado por la oxigenación. ¿Qué pasa? Que al retener tu respiración, dejas de mover todos estos neuroquímicos que empiezan a llenar todos tus circuitos intravenosos. Y al respirar y retener el oxígeno por 15 segundos, es como si lanzaras, como si rompieras un dique y toda el agua que había estado ahí, entrara de golpe, llevando a todos estos neuroquímicos a circular por todo tu cuerpo a kilómetros por segundo prácticamente. Ayudando a que te fortalezcas y pase la última parte que es esta, que es cuando todos los neuroquímicos se distribuyan. Hacemos este ejercicio cuatro veces seguidas. Cuatro veces repetimos. Cuarenta respiraciones, retención, inhalación y retención con oxígeno dentro. Cuarenta inhalaciones y exhalaciones, sacar el ochenta, noventa por ciento del aire y con los pulmones casi vacíos, retener. Noventa segundos, inhalar, permitir que entre, quince segundos y sacarlo. Y haciendo esto vas a empezar a sentir desde la primera práctica como todo tu cuerpo empieza a sentirse más fuerte, más ligero y más suave. Finalmente puedes acompañar tu ejercicio de un set en el que hagas tus cuarentas oxigenaciones y en la última, una vez que hayas sacado el aire, no solo lo aguantes sino que hagas lagartijas. Esto va a ayudar a que además el oxígeno se vaya a las diferentes terminaciones nerviosas donde se junta el ácido láctico que afecta con el tiempo a los huesos y va a ayudar a sacar ese ácido láctico para que también tus terminaciones nerviosas y tus huesos se vayan fortaleciendo. Finalmente te recomiendo que hagas una rutina de estiramiento y que hagas también unos minutos permaneciendo en posición a caballo e inhalando y respirando para hacer lo mismo que hiciste con las lagartijas pero en tus piernas. Puedes aguantar de 5 a 10 minutos en posición a caballo haciendo la respiración. Y bueno, una vez que aprendas a hacer esto va a ser algo que simplemente no vas a querer parar. He visto a gente con parálisis facial y el cuerpo realmente paralizado en una sesión de una hora salir caminando y saltando. Yo mismo me curé de anemia y de varias bacterias que he tenido con el tiempo. Personas que empiezan a generar artritis que ya no pueden mover las manos hacen esto acompañándolo además de los baños de agua helada que es al terminar tener un bote, ponerle hielos y meter la mano unos, si puedes, 4 o 5 minutos. No más de 8 minutos pero entre 1 y 3 para empezar. Haciendo la respiración y finalmente sacar la mano y echarle un poco de agua tibia. Y mientras tienes la mano empezar a sentir lo que pasa dentro de tu cuerpo porque ese es el siguiente paso. usar esta respiración para generar tanta energía y decirle a tu cuerpo que no suelte el calor sino que lo produzca y lo mantenga. Pero ese es el siguiente paso. Espero que este video te haya servido. Realmente lo que he intentado es en un video corto comprimir cómo se hace el ejercicio y todos los beneficios que tiene para que tú puedas hacerlo en tu casa empezando el día de hoy y el día de hoy empiezas a darte cuenta de lo que eres realmente. Tu cerebro, tu cuerpo es la máquina biológica, es la computadora cuántica más avanzada que existe en el universo. Tu cerebro es un laboratorio químico que puede generar cualquier compuesto que se pueda generar en un laboratorio humano y muchos más. Todo tu cuerpo es una supercomputadora que has olvidado usar o que más bien nadie te enseñó. Y empezar por este ejercicio tan simple como parece es realmente el cambio a una vida distinta. Es recordar que tú tienes el poder de sanarte, de fortalecerte y que tú eres el último que tiene el poder de darte felicidad, salud y fuerza. Yo soy Jero Kronen. Eso fue todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video donde te guiaré por todo este ejercicio pero haciéndolo guiado y donde tú y yo lo vamos a hacer juntos. Nos vemos del otro lado. Jero, out. Jero, out. Jero, out. Jero, out. Jero, out. Jero, out. Jero, out.